¿Cómo andas? En el video de hoy probamos los Lauten LA120 Muy bien, acá estoy conectado ya a un solo, obviamente no estoy usando el par, si estoy usando uno solo porque siempre cuando hago prueba de micrófonos me gusta mostrarte como suena la voz Este micrófono trae un filtro de viento que muchas veces funciona al estilo de un filtro antipop, si querés que no se lo puse tampoco para que escuches bien el efecto de proximidad es decir, en algún momento por ahí tenés algún pop que suena medio fuerte o algo por el estilo porque es a propósito, lo estoy haciendo de esta forma para que escuches cómo reacciona el micrófono sin el filtro de viento También vas a encontrar en la caja del micrófono, además obviamente yo te decía que eran los LA120 esto es porque se trata de un par de micrófonos con denser diafragma chico vas a encontrar cápsulas intercambiables es decir, el micrófono de fábrica te viene con la cápsula cardioide instalada pero en su caja vas a encontrar cápsulas, porque es una para cada micrófono, omnidireccional esto está buenísimo, simplemente desenroscás la cápsula cardioide, pones la omnidireccional y te hace que el micrófono sea súper versátil si lo vas a poder usar para voces como lo estoy usando yo para guitarras acústricas, para vientos, para cuerdas de todo tipo percusión, pianos, como overges de batería lo podés usar para redoblante también, para hi-hat, para ride es súper pero súper versátil tened en cuenta que muchos micrófonos con denser diafragma chico de estos que son tipo lápiz, son súper versátiles si, te sirven para dos millones de cosas o los podés usar para dos millones de cosas pero muchas veces terminas gastando mucha plata en ellos lo que tienen bueno los Lauten 120 es que son primero de altísima calidad después que suenan espectaculares ahora los estás escuchando en voz pero también te lo voy a mostrar en guitarra eléctrica y en acústica y ya que tenemos dos micrófonos vamos a tomar la guitarra eléctrica mis dos amplificadores para hacer una toma en estéreo y también la toma en estéreo la vamos a hacer con la guitarra acústica así que vas a escuchar los dos micrófonos en acción siempre con cápsula cardioide si estuviese tomando por ahí overhead de batería y quiero mucho sonido del ambiente usaría la cápsula omnidireccional o si los quiero usar como overhead para grabar coros en estéreo también la usaría como omnidireccional así que la versatilidad de este micrófono es espectacular el hecho de que tenga el filtro de viento o antipop lo hace todavía más versátil y lo va a ser obviamente menos sensibles a los sonidos explosivos que más te trae pipetas dos pipetas una para cada micrófono lo cual está buenísimo porque seguro sabes que cuando te compras un condenser de diafragma chico así tipo lápiz hay muchas veces que no entran en las pipetas normales donde metes un 58 o micrófonos por el estilo necesitas pipetas especiales así que está bárbaro que te la incluya viene con el adaptador de rosca grande roca chica no tenés problema para ponerlo en ningún pie de micrófono ya te dije que trae las cápsulas y la caja como pudiste ver en un short que subí hace un tiempo es espectacular además no me quiero olvidar el micrófono tiene filtro high pass y filtro low pass lo cual lo hace todavía mucho más versátil porque según el instrumento que quieras captar te puede llegar a resultar muy útil estos dos filtros así que ya que estamos lo puedo probar en voces dejame que vamos a activar primero el de arriba están los dos apagados en este momento el de arriba quiero recordar que es el high pass dejame que me fijo y te digo perfecto ahí me fijé bien porque no recordaba el switch de arriba es el high pass el de abajo es el low pass vamos a trabajar primero con el high pass que tiene 50 y 150 lo tengo como ya dije en plano vamos a ponerlo en 50 ahí está activado en 50 estoy trabajando con ese high pass como para que escuches bien la voz va a estar buenísimo esto si querés tomar alguna alguna fuente de audio que realmente tenga bastantes graves cortas todo el rumble que está de 50 para abajo vamos a ponerlo en 150 ahí lo tenés en 150 lo cual es útil para fuentes de audio que tienen más presencia en los medios graves si querés después voy a usar estas mismas pruebas cuando esté grabando guitarras acústicas y guitarras eléctricas vas a escuchar completamente plano y vas a escuchar con los filtros vamos a apagar ahora el high pass muy bien ahora vamos a trabajar con el low pass perilla más cercana al cable perilla no switch más cercano al cable tiene dos posiciones 15 y 10 vamos a activar primero la de 15 ahí está el high pass de 15 activo para que se me ocurre que pueden llegar a ser perdón el low pass de 15 activo para que se me ocurre que puede llegar a ser esto súper pero súper interesante suponete que estás grabando baterías lo usas como overhead y los platos del baterista son demasiado estridentes lo mismo aplicaría un ride donde la campana suena demasiado estridente o un hi-hat que es súper molesto bueno probas a ver si en 15 o en 10 kHz es donde mejor te rinde según lo estridente que sea el sonido y vas a redondear lo vas a cortar estos agudos molestos te va a sonar algo mucho más agradable a tus oídos y que se va a meter mucho más en la mezcla así que buenísimo tener este low pass te dije que estaba en 15 vamos a 10 ahí lo tenés en 10 obviamente en una voz como la mía que no es tan aguda por ahí no estás aprovechando bien este filtro y no escuchás tantas diferencias como si estuviésemos tomando platos de batería pero no importa quiero que lo veas como reacciona en el micrófono cuando lo prendes así que dejame que ahora lo vuelvo a plano es decir apago el low pass está en este momento el low pass y el high pass apagado los dos que es como empecé cuando comencé a hablar en este video ¿qué podemos hacer ahora? ya que escuchaste suficiente con la voz vamos primero a escuchar guitarras eléctricas si toma en estéreo completamente y después vamos a guitarra acústica donde voy a hacer un par de microfoneos diferentes si uno en X y el otro que lo voy a hacer un par espaciado como para que veas en esas dos tomas como rinden estos micrófonos también utilizando los filtros de high pass y de low pass así que ahí vamos con la eléctrica y después la acústica ¡Gracias! 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 Música Música Espero que este video te haya resultado útil En tal caso recordá que siempre nos podes dejar un super gracias Y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta Compartir en redes sociales Suscribirte al canal si todavía no lo hiciste Y activar todas las notificaciones con la campanita No tengo mucho más que contarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Gracias por mirar hasta el final Y nos vemos en el próximo video Música